Y esta canción va dedicado para mamá, por ser la mujer que me trajo al mundo y la maestra de mis primeros pasos Dice que a veces no soy perfecto, solo comete errores, no soy perfecto y gracias por estar en mi pobre momento Mi primera mirada fue directamente a tus ojos que lloraban, mientras que en los brazos de la enfermera mi llanto no cesaba Recuerdos lindos que cuando escribía a mi mente tornaban, tú eres la diosa que quiero, la musa que anhelo, la dueña de todos mis pensamientos Hace rato que yo no le escribí a usted, las lágrimas que caen por mi rostro, hace rato que mis pensamientos y mis ojos Van hipnotizados en los tuyos y en rojos, debe de ser la adrenalina o los antojos Feliz día mamita, usted la única mujer por la que lloran mis ojos Madre, sé que no soy perfecto y cometí errores con el pasar del tiempo Y tú siempre estás ahí, a pesar que no puedo escucharte, discúlpame madre No tengo palabras para definir y pensar, decir, todos los sentimientos que despierte usted en mí Le agradezco encarecidamente los esfuerzos que hizo al soportar mis llantos al vivir Maestra de mis primeros pasos, palabras con afecto, amor, ahora son lazos Y hace inseparable este sentimiento inmenso hacia usted Madre, Madre Listen my mom, you are very important for me, things got in first place Because after you will protect me, you hurt me in all things Every night you never sleep, I'm crying in my bed, you wake up You're turning alive, I watch my home sleep, taking on my hang You're taking my hand for learning, me I'm down by step Look at me now today, I'm a young boy, you give me a life She's a rock, I'm singing mama Mamma mab do mercy, por tout ça, oi fwek pu mwen O por teme na 29 mwa, u bom tete ½ mwa O ba jam bokei a moi, nan bon tan nan movetan O toujou quem be a con mi, fe m gocei mye a, gandim ye Sega sa maman, sou konem forsa kimal, relem vin madou pardon Sou konem forsa kimal, relem vin madou pardon Chaque fois mga do bokote, m sentim tal do I love you Chita mi mamá, muere mi mamá Yeah, I love you mama, I really do Yeah, mother, I know it's been a long time since I came home All this while in the cold, I know you've been alone Living ourself is chasing paper in my zone Still look at me closer, mama mia, I'm your own You prep me into life, but sometimes I don't deserve it You must drop my money, mama, no need to preserve it I'm sorry for the pain, I swell, make it rain I was busy swerving lanes, so I'm taking all the blame My number one woman, you made me my own man I think it's only human, I appreciate the nurture You gave me a culture, and now I don't mind you When I calculate the losses, when you're carrying in my crosses You deserve some justice, your love is very costly You do it generously, care better than the nurses You watch me in my cradle, when I was very little You made my thoughts a trickle, sophisticated and simple Mama, this is for you, you know I gotta do this for you I used to remember all them dramas that I cost for you Now I'm being watched live on TV, even on stage they could see me Bringing the blues to every show, without saying too much rhymes Hey mama, you're at the sun, it's a man now And I'm out with the same man You taught us all how to stand up Now I'm seeing my younger ones all coming up I'm like that's what's up, yeah I've been out of my home since hustling just to succeed By beating me, I mean the very me who came upon the streets And my only company is making that money That's the realest thing, I always think about And I admit it cause I'm right here The old feelings cause I'm back here Laughing like the old boy when he was just crashing No tengo palabras para definir, empezar, decir Todos los sentimientos que despierta usted en mí Le agradezco encarecidamente los esfuerzos que Me hizo al soportar mis llantos al vivir Maestra de mis primeros pasos Palabras con afecto, amor, ahora son lazos Que hacen inseparable este sentimiento inmenso hacia usted Madre, Madre, Madre Madre, sé que no soy perfecto Y cometí errores con el pasar del tiempo Y tú siempre estás ahí A pesar que no puedo escucharte Disculpame, Madre, eh, eh, eh El Molén de BD Hill Tindec del Fontena Pica Pojo, Tindec del Fontamara Jomani Alexson Te amo mucho I love you more Mi mammy Yeah Basca Marad Fontamara 43 Yeah Yeah, I love you mama MC Quickly My nigga 7 secondes Respect for you, my nigga Huh Tout nec qui gane maman yo Mwen souhaite no buy mama no one pi love Parce que, sans mama no, jodhia no patab galavi Yeah Una canción para mamá Yeah Nick Bax I'll be right precede a mi